Camarada, feliz tarde, feliz tarde. Aquí está que ahora es, son las 1 con 56, martes 30. Fíjense algo, quiero decirles, nuestra instrucción es estar aquí en la alcaldía. En la alcaldía, estemos ojo visor, porque están sucediendo unas cosas que yo lo digo, son unos falsos positivos, así que todos máxima alerta. Lo de Lecumberri ya estamos investigando. Nuestro punto es aquí, esos mismos coños de madres que ayer estaban quemando vainas, las plazas, la vaina, todos esos, esos mismos son los que hoy se están ahora y que disfrazando, vistiendo de colectivo, para joder. Ya los equipos de seguridad están activos determinando, porque seguro hasta ni del municipio son esos coños de madres. Así que, por favor, máxima alerta y todos aquí en la alcaldía, vigilando, pues, vigilando y está pendiente de esos carajos, porque, y celebrando la victoria del presidente, porque se infiltran en la oposición para joder, para incitar con otros aquí del municipio, pero también se vienen para acá, o no sé dónde coño andarán, queriendo montar alguna vaina para despecharnos la culpa. Mosca con eso, mosca, 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 alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!